El fin de semana juramentó José Miguel Alejandría Collazos como nuevo teniente gobernador del sector Alto Progreso, localidad que se encuentra ubicada a tres horas en Mula desde la carretera principal. La actividad estuvo presidida por la superfecta de la provincia de San Martín, Quelita Ruiz Rodríguez, quien llegó hasta el Cacerío de Progreso. Este sector no cuenta con trocha carrozable, solo camino vecinal, y eso imposibilita a los agricultores sacar fácilmente sus productos. El nuevo teniente gobernador de la zona habló sobre las múltiples necesidades que cuenta su sector y exige al gobierno regional en habilitar una carretera para facilitar a los pobladores disminuir el tiempo de distancia para salir a la ciudad. Con este periodo que me están juramentando, son cinco periodos que desempeño como teniente gobernador en distintos lugares. Mi primer periodo fue en el Cacerío Santa Rosa de la Cumbre por Nuevo San Martín, luego en el Cacerío San Isidro de parte de San José de Siza, y el tercer periodo en el lugar que vuelvo a ser nombrado por segunda vez, Cacerío Alto Progreso. ¿Qué tipo de necesidades cuentas tu sector? Hay muchas cosas que hay necesidades que tenemos en nuestro Cacerío, pongamos primeramente por una vía pública, una carretera, pero bueno, estamos así con un camino así a bestia, y así no tenemos una vía pública como para entrar con vehículos así, ¿no? Sería muy importante allá tener esa entrada. De aquí de la carretera para llegar allá a Alto Progreso, ¿cuánto tiempo se hace? Se hace despacio, se hace dos horas. Dos horas. Dos horas. ¿Y qué es este? Llego, caballo. Caminando despacio o en bestia, con bestia es dos horas, pero al lugar donde yo vivo, yo vivo media hora más acá, es hora y media. No hay trocha carruzal, solamente es un camino. Solamente es un camino de herradura, no tenemos trocha carruzal. Por su parte, Kelita Ruiz Rodríguez, su prefecta, dijo que es importante contar con un teniente gobernador en los lugares más apartados de la ciudad y hacer presencia para conocer sus necesidades y brindar apoyo a los más necesitados. Lo estamos juramentando, pues, en esta ocasión para el caserío Nuevo Alto Progreso, ¿no? De aquí un poco más allá, pero aquí estamos reunidos y, bueno, poniendo nuestras autoridades, ¿no? Hasta los lugares más lejanos para que mediante ellos puedan canalizar las necesidades que tiene en cada distrito, o en esta ocasión en cada caserío, para que canalicen, ¿no? Lleguen las necesidades a la ciudad a pedir y, pues, llegue al caserío donde ellos habitan, ¿no? ¿Qué tan importante es una autoridad política en estos sectores? ¿Son las más alejadas de la ciudad? Claro, es muy importante porque mediante ellos se representan, ¿no? Hacen presencia del Estado, mediante ellos se puede llegar una denuncia o cualquier trámite, su firma de ellos es muy importante, ¿no? Para tramitar cualquier documentación. ¿Hay otros sectores de la sala de la provincia que se piensa juramentar algunas autoridades políticas? Así es, poco a poco estamos juramentando nuestros tenientes gobernadores y tenientas también mujeres para mediante ellos, desde ahí, desde donde están, trabajar conjuntamente con lo que es la provincia. ¿Cuál es la recomendación a los tenientes gobernadores? Que desempeñe su labor, él ya creo que tiene experiencia también, infelizmente, en eso. Y yo sé que lo va a hacer muy bien y cualquier cosa aquí estamos para coordinar y trabajar en equipo. La modesta ceremonia de juramentación se realizó con todos los protocolos que corresponde para dar el cargo a una autoridad política. Ahora, vamos a ver. La modesta ceremonia de juramento La modesta ceremonia de juramento La modesta하겠습니다 La modesta ceremonia de juramento La modesta ceremonia de juramento